Hola ¿Puedo...? Esta es la misión Novo paciencia Aún hay un grupo emergente que planea realizar un último y desesperado ataque Novo paciencia Han accedido a las cámaras del parlamento con la intención de detonar los explosivos que les quedan Busque la ayuda del señor Fleming para que acabemos con ellos de una vez por todas Vale ... ... ... ... ... ... ... ¿Dónde está el...? Ah, ya está el pavo. Esto está en la restringida, pero... ¿Por quién es...? ¿Está en la real? Porque yo no puedo entrar. ¡Hola! Eh... ¡Venga! Venga... ¡Venga! 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 No sé por qué haces esto. No sé por qué haces esto. No sé por qué haces esto. Debe ocuparse de los templarios. El primer objetivo está en un pasillo cercano rodeado de civiles. Lleva explosivos encima. Debe cogerlo desprevenido. Si detecta su presencia, detonará la bomba. Mientras tanto, yo buscaré al primer ministro. Voy a ir a tu entierro para bailar sobre tu tumba. Bien hecho. Todavía quedan templarios con bombas. Acabe con ello rápidamente y silencio. No se haces esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Eeeeh! ¡Tú no me estás viendo! ¡Yo no existo! Creo que una vez intento acabar conmigo, no se pudra. Voy a alirar tu entierro para bailar sobre tu tumba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un para 20! ¡No te acerques más! ¡Suscríbete al canal! 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 Las cámaras del parlamento estallarán con la última campanada de las doce Ni tú ni nadie podéis hacer nada Tranquilo, primer ministro, está a salvo Perdón Ni un paso más, asesina Perdisteis, aceptadlo Las cámaras del parlamento estallarán con la última campanada de las doce Ni tú ni nadie podéis hacer nada por impedirlo Las cámaras del parlamento... Busque las bombas antes de que estalle Vale Vale ¡Mierda, mierda! Bájame rápido, hijo de puta Dejame rápido, hijo de puta Concentra ahí. ¡Eh! ¡No! Adentro, ¿verdad? ¿Verdad, mamá? ¡Verdad, mamá! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! Se han ocupado Vaya que pena tío Han muerto ingleses No Eh vale Busque las bombas antes de que estallen Vale, primero este Si te permitas que me explique No, 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 no Te espero esto No, no, no 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 No, no No Te quiero mucho Vale Vale Gracias joven Por favor venga conmigo La reina requiere su presencia Y la de su hermano I understand your concerns Acerquense Su coraje y su lealtad son motivo de honra Juntos fortaleceremos el imperio Majestad Siempre haremos lo posible para que el pueblo esté a salvo Pero con el debido respeto Nuestros ideales nos impiden colaborar con la expansión del imperio Quizá Majestad podría plantearse poner fin a su política imperialista Entiendo y respeto su postura Soy consciente de que se deben a su credo Concédanme un último favor Y acepten estos obsequios Adiós Que Dios en su grandeza bendiga a los nobles fray Supongo que ya no va a ofrecerte más tartas Sí Pues ahora sí que sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!